Como manda la tradición, cada 25 de julio, la Asociación Familiar Santiago Apóstol de la Barriada O'Donnell ha celebrado la misa en honor de su patrón y a continuación ha procedido a celebrar la procesión por las calles. Los vecinos se han puesto sus mejores galas para poner el colofón a sus fiestas. Desde la iglesia de Santa Teresa han caminado hasta su barriada, venerando al patrón de España en su día y con la solemnidad de la música de la agrupación de la encrucijada. Lo que estamos celebrando hoy es el día 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, y que solo merece pasear por las calles de Ceuta, por lo menos una cuarta calle, de la iglesia de Santa Teresa hasta nuestra Asociación Familiar de Santiago Apóstol. Sus fieles, no muy numerosos pero incondicionales, han estado arropándole, como hacen, desde hace casi 50 años. La talla de Santiago ha sido la protagonista y ha realizado el recorrido acompañado por primera vez por las reinas de las fiestas patronales de Ceuta. En la ciudad de Santiago, aquí en la calle de Santiago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.